Tenemos a Tere primero, que tiene un body... Vamos a ver, a Tere. A ver, Tere. Wow. Bueno, la Tere tiene un body que en estilo libre se llama coca, el coca negro. Este tiene un escote bien pronunciado. Por atrás es bien rebajado. Y como lo que te decía, este igual es un poco para la vista, igual es llamativo. ¿Te gusta, Tere? Sí, sí, porque yo no tengo mucha pechuga. Y se ve bonito. Y realmente se ve como fino, delicado, sexy. O sea, no me siento como que no tengo pechuga. Es como que muestro, pero... Ay, perdón. Muestro, pero es delicado. Al no tener pechuga... Parece un traje de daño. Queda como sexy. Maravilloso. ¿Y qué color es esta? En blanco y en negro. Y en palmera, que era como parecido al... Al que tenía puesto anterior. Oye, ¿y la espalda es abierta? Es abierta con treta. ¡Upa! ¡Upa! Oye, J-Lo una alpargata, ¿eh? Divino. Muy bien. ¿Les gustan los chiquillos, no? ¡Ah, un aplauso, un aplauso! Bueno, pero hay que taparse. Uno no puede estar todo el día así. ¡No, no, no, no! Va con usted, Berito, por favor. Y la Berito tiene el mismo... ¡Ah, el mismo! Con la diferencia que este tiene tiritas gruesas. Por ende, para las niñas que son más pechugonas, les afirma un poco más la parte delantera. ¿Ya? Pero si miramos la espalda, es netamente lo mismo, pero con tiritas más gruesas. Es el mismo... ¿A ver? ¿Y si se puede sacar el short? Ságate el short, por favor. No, a ver que... No, necesito... Tú tienes tatu... ¿Te estoy viendo un tatuaje ya? Ah, tenés como un tribal ahí, ¿no? Un tribal. Igual... Y se usa así que sea como cavadito acá, ¿no es cierto? Eso es como... ¿Como qué? Es sensual eso, igual. Es llamativo para los hombres que sea bien rebajado. Está costando sacarse el short. Mira, qué estupenda. Súper. Pero no puede llevar a la playa. Venga, te lo tenés micrófono, no tenés micrófono. Es que comparte. ¿Qué cosa? Que se puede llevar a la playa y usarlo de traje de baño, por ejemplo. Es que yo de verdad no hubiese cachado que no es traje de baño. Ahora, ¿ese es? ¿Es traje de baño? Es traje de baño. Es traje de baño. Es como un traje de baño y la tela también es para playa. ¿Va en la espalda, verón? Ah, me encanta. ¿Te sientes cómoda? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Te gusta? Sí. Ahora, ¿cuál es el chopper? No, no. ¿Tenemos más?